Hola, bienvenidos a un nuevo video de TicoFan, yo soy Josué y aquí está Jim. Hoy estamos en el Parque de la Libertad en Desamparados. El Parque de la Libertad está en Desamparados por unas zonas donde rodean la Unión, lo que es Desamparados, es un proyecto de 32 hectáreas. El Ministerio de Cultura ha destinado para varios proyectos, entre esos la parte ambiental, la reforestación y también para el apoyo a las comunidades. Es un lugar que visitamos, al menos yo, visité por primera vez ayer, no conocíamos. Ayer vinimos de la oficina donde trabajo a hacer un servicio comunitario, apoyar a las escuelas de la zona, en unas charlas ambientales y unos juegos, estuvo muy interesante. Y después ayudamos en la tarde a limpiar un poco un vivero que tienen acá. Entonces ya averiguando un poquito, que es un área donde se viene a caminar. Está abierto desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es gratuito. Pueden ir con mascotas, y es bastante grande. Esta es la primera caminata afuera de la casa de Jim. O sea, la hemos llevado alrededor, a caminar cerca de la casa, pero nunca llevarla en carro y todo a otros lugares, porque pues ella es bastante inquieta. Entonces, cuando tratamos de llevarla una vez en el carro, el Ari, iba comiéndose todo el carro. Entonces, ya con esto queremos acostumbrar a caminar, a entrenar un poquito, ya nos animamos a traerla acá, porque ven cómo se pueden traer mascotas. Y es un lugar bastante abierto, aunque hay bosques, tienen buenos senderos. Y ella ya está lista para caminar. Creo que más bien tardamos mucho, pero bueno, estábamos aprendiendo también nosotros, porque es la primera vez que teníamos una mascota, después de Indy, que estuvo muy cachorita cuando ya se nos fue. Pero ahí vamos aprendiendo todos con ella. Esta propiedad antes era de producirlo. En concreto, entiendo que hace unos seis años que más comenzaron a desarrollar, al menos no tienen un carierto público, así como unos cuatro. Pero ha sido un trabajo bastante fuerte, según nos decía la muchacha encargada de la parte ambiental, de los esfuerzos de deforestar estadio. Porque tiene que ir sustituyendo lo que es los edificios y partes que están de concreto con bosque. Por eso es que están estos vestigios todavía de lo que eran construcciones de la empresa de productos de concreto. Aquí hacen también mountain bike, como ven. También patineta, pueden venirse. Hay una pista especial. Y caminatas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Ayer limpiamos todo esto. Ya está con hojas otra vez. Todo quedó limpio. Limpiaron este invernadero, escogieron y clasificaron las plantas, los árboles. Y limpiamos todo esto de las hojas que estaban caídas. ¡Muy bien! 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 Música Nos dimos a los paseos, a los caminatas Llegamos un par de meses sin ir a caminar Al menos caminatas de esta clase Sí, hemos ido caminar mucho por la casa Llevando al gym para que se ejercite Y nosotros también Pero también es que Hay mucho estudio ahí en la casa Los chicos han tenido que quedarse estudiando También Nos hemos engripado unos días Y los fines de semana hay que agarrarlos para descansar Pero bueno, ya volvimos Esto es retomando la caminata Las caminatas, el hiking Y vamos a tener una caminata sorpresa este año Les vamos a estar avisando Con tiempo de qué consiste, qué hacemos Qué es lo que estamos planeando Para que también nos acompañen Por aquí arriba La verdad es que estamos muy emocionados Por ese paseo Y pronto les vamos a estar dando las noticias Esto creo que es rabozorro O colo de gato Se llaman igual Y lo que hacen Hasta traen muchas mariposas Estas plantas Ayer que vinimos Nos regalaron una Para sembrar en la casa Para mí Para mí Yinsia lo atonó Porque de pronto Las patas se le entierró Vamos a ver Tal vez haya que llevar Al veterinario Porque se puso a descansar Y de pronto No movía la pata trasera A la derecha Y pensé que era Y tal vez un queserbrato No Pero bueno Ya está mejor Le dimos Agüita Algo de comer La teníamos hidratada Pero bueno Puede ser para ella Mucho calor Estábamos dando Bastante agua Y le di Un gerber Entonces Eso tiene bastante azúcar Eso le ayudó Ya está mejor La patita La patita Bueno, esta fue la caminata Espero que les haya gustado Y yo creo que a Jin también le gustó ¿Qué dice Jin? Que está cansada Bueno, la caminata fue como muy Muy calurosa Vamos a poner un link en la descripción Para que sepan Dónde está Bueno, entonces eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Denle like al video Suscríbanse Y chao